¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito tal, ahí ya no habrá ni vidas, ni nada, solamente será por un epílogo, ¿vale? Un epílogo del bloque, y ya la semana de después empezaremos con un nuevo bloque, ya que me da tiempo a mí a prepararlo, etc, 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 ¿vale? O sea, de hecho, para que os hagáis una idea, yo lo voy a grabar todo del tiro en la liga, ¿vale? O sea, así tengo yo margen para poder grabar, editar y demás, o sea, no va a ser de otra forma. Así que no vamos a perder mucho tiempo, vamos de cabeza a por la liga. Pokémon. Estamos aquí, ¿vale, chicos? Y os voy a explicar un par de cositas de recordatorio, ¿vale? O sea, ¿cómo va a funcionar la liga? Vale, entre combate y combate tengo consumibles de recuperación, ¿vale? O sea, en este caso tengo 6 consumibles, 6 restaurar todos entre combate y combate, ¿vale? Que son restaurar todos extra. Solo puedo utilizarlos fuera de combate, nada dentro de combate, y si se me muere un poque y en vez de tener 6 tengo 5, me diréis, ¿puedo utilizar ese stock de combate? No, te jodes. Así que claro te lo digo, o sea, me jodo y lo dejo ahí tirado muerto de la risa. Además, tampoco tenemos mucha vida, así que quedan dos vidas ahí y si me pongo tiki-miki puedo usar la vida a cero. Pero si veis que la vida a cero no me gusta utilizarla, que es como un poco... Y, ¿sabéis? Prefiero intentar pasármelo con las dos vidas que me quedan y ya. Con lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos la situación esa. He cultivado berries, citrus berries para los combates, también he cogido MTs que me pueden ser útiles y os voy a enseñar el sexteto titular, ¿no? Se queda tal que así el equipito, ¿vale? Vamos a ir con estos, ¿vale? Y me diréis, ¿cómo que con estos? Vale, 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 a ver. Tiene sus explicaciones. Vamos a ir explicándolos uno por uno, ¿vale? Una de las MTs que he cogido ha sido la de puño incremento. Vamos a aprovecharnos de que tenemos un ataque de físico de mierda, vamos a ir de las cosas como son y que el primer alto bando es tipo siniestro, ¿vale? Mi objetivo es plantar la blishing en el turno uno, tirar protez con la mega activada y empezar a tirar puños incrementos a todo lo que se mueva y ya está. O sea, mi intención es suipear el primer combate con KFC. De la misma forma que mi intención es suipear el segundo combate con Kaido. Las cosas como son. Danza Dragon, triturar, 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 triturar. Y yo creo que sinceramente con uno siendo fantasma nos va que de sobra. He tenido la coña de que me ha salido con una buena naturaleza, ¿vale? Tenemos una naturaleza en velocidad mala en ataque especial. Y bueno, le he puesto pues Danza Dragon, colmillo, hielo, triturar, bote e ido a por la guía de la dosita. Luego he pillado el acento experto porque no podía pillar otra cosa que no le bebo estear a los ataques. Con Pulso Dragon, Rayo Hielo que es una de las metas que he ido a conseguir. Con protección y Surf, ¿vale? Luego tenemos a Capitán Españita, exactamente igual. No hay mucho más que explicar. Con la Citrus y Danza Dragon enfado y a supear todo lo que no haya escrito y más. De hecho, mi intención sería que esto pudiera llegar a supear en el último alto mando. Y que cuando se haya plantado en el turno 1, meter un Danza Dragon. Que si me mete un ataque de tipo dragón me cure vida yo con la Citrus. Y luego ya a base de enfados, matar a 3. Y luego ya quizás sacar entre Posidón y Kaido y que sea lo que Dios quiera. Luego motor, lo vamos a llevar forma de tipo microondas, ¿vale? O sea, forma microondas, forma de tipo fuego. ¿Por qué? Porque para el de tipo hielo y para el de tipo acero creo que me va a ser más útil llevar Sofoco, sinceramente hablando, que Hidrobomba. Por el momento lo vamos a llevar protección sustituto. Teniendo en cuenta que sustituto y protección son MT y Rayo también. Se las puedo ir cambiando también por meterle bola sombra para el segundo alto mando. Pero bueno, y luego Fonfría para básicamente el de tipo hielo. El de tipo dragón, que diga, o sea... Y que es un bicho bulky de narices. No hay mucha más explicación. Y esto es el sexteto titular que vamos a llevar a la liga. Voy a estruir. Me ha dado alergia. Me ha dado alergia, de verdad. Así que vamos de cabeza a por la liga. Cada capítulo, como os he dicho antes, va a ser un alto mando, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar la liga. Empieza lo chungo. Empieza la recta final. Vamos a ir a por... Nunca entenderé la ambientación de Sixto. O sea, no sé. Es como un desierto, en verdad. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a por Sixto. O sea, tengo miedo... Yo de pequeño pensaba que por aquí había alguna megapiedad siempre escondida. También os digo que esto nunca participé en ningún evento. Es como XD. Y esto estaba tan mal ideada la imagen en el juego original que yo pensaba que esto eran paredes. No que fueran socavones hacia abajo, ¿sabéis? Pero bueno, vamos de cabeza para el combate contra Sixto. A ver. Me gusta esa mirada tuya. Esto tiene buena pinta. Tengo que sentirme de que nos vamos a divertir. Vamos allá. Muy bien. Este muy bien me sobra. Vamos a tener un combate tan emocionante. Bueno, es que solo la liga puede ofrecer. Tiene una pinta chulo. El Sixto que te cagas, en verdad. Me diréis que no. Pero ahora que lo pienso. Si esto no llegaba a salir en el anime, porque se quedará con Sí, ¿no? O no es impresión mía. Pero bueno, vamos a empezar por Sixto. Ya sabéis qué significa eso. A por él. Bien, lo único que me jode estos capítulos es que son cortos por el sentido de... Como solo son los combates de la liga, cada uno de uno, es como que se me hacen cortos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Quizá deberían empezar... Ponme en los comentarios qué preferís. ¿Que sea un combate o que sean dos? Y lo implementamos para el siguiente. Vale. Un Weevil. Esto lo más seguro es que me tiene un fakeout, así que Mega y Protect. Y así empezamos también con el busteo en Speed este de Snowball que os decía antes. Yo digo que sí, yo digo que sí. Ok, con el 3 ahora. Vale. O sea, ¿qué me va a tirar? Porque es que lo suyo sería... Es que fakeout... Pero es que fakeout no son individuales. No sé yo. ¿Hasta qué punto le puede rentar, eh? No, no, era un turno, pero... Vale, voy a anunciar. Menos mal, porque sabemos que eso me iba a confundir. A envenenar. Segurísimo. Segurísimo. Vale. Puño incremento. ¡Pum! Si no tienes As, muere porque es un por cuatro. ¿Tienes As? Vale, no. Perfecto. Uno menos. Quedan cinco poques. Vale. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas ahora? ¿Nani? ¡Hostias! Tenemos un problema aquí, eh. Porque, a ver... No tengo al Rotom en agua para aguantar el golpe de Greninja. No tengo rayo en ningún otro poké. No tengo lifilización en ninguno. Pues me da que me va a tocar rezar para que sea one shot. A ver... Por favor, dime que es one shot. ¡Vamos, café de...! Dime que no tienes As. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! Bien, 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 bien. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Vale. Estamos a más dos en Speed. No. A más tres en Speed y a más dos en... En ataque físico. Vale. Es crafty. A este le voy a coger y le voy a meter... Pajo Rosado, creo yo, eh. Bueno, este sí que me puede tirar Fake Out. Este me puede tirar Fake Out. Vale. Estoy a más uno de ataque. ¿Me voy a proteger por el posible Fake Out? ¿Me voy a proteger por el posible Fake Out? Pataga Salto a Atom. ¡Buah! ¡Genial! Genial, genialísimo. ¿Eso son restos o son a Citrus? Vale, Lefties. Impulso. Me pongo a más cuatro. Y estoy a más uno. Quizá de un poquito incremento lo llegue a matar. Pero no me la voy a jugar. Voy a meter un Pajaro Osado. Voy a meter un Pajaro Osado. No me la voy a jugar. Debería haber... Me la ha jugado. En verdad. Me la debería haber jugado para haberme bosteado. Porque para estar Salto Alta no me iba a matar. Ahí es... Ha sido mala mía, eh. Ha sido mala mía. Ha sido mala mía. Vale. Tiran y Trabajo. Esto es un por cuatro. Esto cae. No será la Mega, ¿no? No será la Mega. Vale. No creo que sea la Mega. Porque el level cap es 72. ¿Vale? Obviamente tenemos el level cap aplicado a todos los vídeos de todo el Salto Alta no. ¿Vale? Vale. Por cuatro y hasta luego. ¡Buah! 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 ¡Chiquita supeada de manual! ¡Chiquita supeada de manual! Vale. Me hace dañar la torrenta de arena. Creo que son dos protet... ¡Buah! Otro por cuatro. Otro por cuatro que va a salir volando. Si estuviera King Gambit, amigo. Este te lo compraba. Mientras que no sea Sass. Que algo me dice que es Sass. ¡Sass en toda la boca! A ver. A ver. Onda Trueno. Vale. Me es indiferente. Porque llevo un más seis en Speed. O sea, no tienes nada que ser más rápido que yo. Y le das tema que ser de tipo cero. Porque vamos, te hubieras comido la torrenta de arena. Vale. Utilizo su restaurar todo. Podríamos utilizar un Consumelic. Spoiler. No tenemos. Y pollo incremento. Ahora sí que se cago. No sé por las Sass. Más que nada. Vale. Te queda la Mega. Su Mega característica es Absol. Entiendo que es Absol, ¿no? Entiendo que es Absol. Bueno. Espero que no esté cambiado el typing. Vale. Sí, es Mega Absol. Pues incremento. Absolita, venga. Me parece tan cutre que no les me tiran al tomando una animación como a los personajes del juego para activar la Mega, tío. Suipeadita de manual, señores. Suipeadita de manual. Nos pasamos al primer altavando sin bajas. Perfecto. Perfecto, perfectísimo, perfectoso. Bueno, ¿qué te parece? He perdido, pero al menos me lo pasa bien. Creo que me has tirado un puya nocivo, un patada, salto alto y un onda trueno. Y dos de esos ataques porque me he protegido. Me ha quedado bien claro la cosa. Tras fruto contra ti y tienes todo lo que has podido seguir adelante. Para salir y disfrutar el próximo combate. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis cómo me gusta acoger a mí a hacer el tema de la redundancia de la liga. Un capítulo por un combate. Os dejo con la intriga de qué pasará hasta la semana que viene. ¿Cómo lo veis? Un poco de mala gente, ¿no? No me doy mucho. Pero ponedme en los comentarios qué os parece la idea y sobre todo la idea del tema de si preferís dos combates. En plan, al tomando uno y al tomando dos en un vídeo o lo seguís prefiriendo uno por uno, ¿vale? Yo es que, a ver, entendedme, intento siempre cuadrar. El tema de que se me hayan descuadrado los vídeos me ha jodido un poco. Porque mi idea era cuadrarlo para la semana que viene que fueran todos los vídeos de un tiro, ¿vale? Las cosas como son. Pero se me han descuadrado. No es que no hay mucho más que decir. Con lo cual, no hay mucho más que decir otra vez. Así que eso es lo que toca. Por ver si os ha gustado. Si no, también el apoyo siempre se agradece. Suscribirse si no estáis suscrito que es gratis. Ya deis un montonazo. Dale en la mitad para no perderos nada. Y nos vemos la semana que viene con más Liga. Un saludo, chicos. Adiós.